Esos siete proyectos que presentó la Administración Municipal, aprobamos cinco, entre ellos unas vigencias futuras que fueron muy oportunas, todo esto para fortalecer y tener de una vez adelantados los procesos contractuales de alimentación escolar, vigilancia para los colegios, internet para los colegios, inclusive el arrendamiento del centro social y así. Una modificación presupuestal también, la aprobación de una nueva estampilla para fortalecer el tema de las comisarías de familia, un 2%, para tener cuidado a las personas, son para aquellos que ganan más de 13 millones de pesos mensuales aproximadamente, entonces hay tranquilidad para la mayoría de las OPS de la Administración Municipal. Esto se pretende recaudar alrededor de 400 millones, ese es el estimado, pero buscaremos fortalecerla cada día más. Otro de los proyectos de gran importancia es la autorización al alcalde para sesión a título gratuito y enajenación directa de los predios ubicados en el sector Los Claveles de la bendición. Esto pues puesto tiene que cumplir una normatividad que ya fue socializada con la comunidad, ya la hemos explicado y hemos dicho también que nadie más tiene que ver en este proceso sino la Administración Municipal, el Ministerio y los ciudadanos que están acentuados en este territorio. No tienen que creerle a nadie más, no tienen que solicitarle documentación y entregar dinero a nadie más, porque hay denuncias de que están solicitando aquí lo que otros dineros que hayan entregado a anteriores urbanizadores de este proceso ya nada tiene que ver. La Administración le compró a la SAE en su momento y hoy esos predios, ese predio está a nombre del municipio y el municipio es el encargado de hacer ese proceso de sesión a título gratuito si cumple y si no está la otra que es la enajenación directa que es donde comprarían al valor catastral. Eso para mayor claridad para los ciudadanos. Y otro muy discutido que es el tema de las facilidades de pago o alivios tributarios para más de 19 mil deudores del impuesto predial y 5 mil deudores de impuesto de industria y comercio. Esto pues ayuda a fortalecer las finanzas del municipio porque estaríamos recaudando algún dinero que es de difícil recaudo, como lo muestran algunas estadísticas. Y también pues le apoyamos a la ciudadanía que se ha habido afectada por múltiples situaciones como las cierres viales, ahorita los bloqueos, todas estas situaciones que se han presentado. Entonces queremos que en buena hora llegue a este proyecto para que la ciudadanía del municipio de Iopal pues se ponga al día con todo este tema de impuesto predial, de industria y comercio porque el ciudadano cuando le bloquean sus cuentas y cuando le embargan sus cuentas es algo muy dispendioso de poder levantar estos desembargos. Entonces es el momento para que se acerquen a la administración municipal se le va a condonar a casi un 90% de intereses y sanciones si pagan antes del 31 de diciembre. Si pagan al 31 de marzo pagarían un 70% de este valor y al mayo o junio pagarían un valor del 50%. Entonces la oportunidad para que nos pongamos al día. Esa es la situación. Creo que hicimos una gran labor en estas sesiones extraordinarias todo esto apoyando iniciativas que van en beneficio de la ciudadanía. ¿Y los dos proyectos que no se aprobaron, por qué razón? Son unas discusiones que tuvimos con el tema del COMOTI, esta Comisión de Ordenamiento Territorial porque estábamos solicitando al Ministerio sobre qué situación, si podemos vincular a gestión del riesgo y un actor de la ciudadanía, ya sea de los sectores de las veurías o de alguna sociedad de arquitectos. Entonces estamos en esa discusión. Esperamos que el compañero Felipe Becerra lo vuelva a presentar en las ordinarias de octubre y noviembre. Y el otro que quedó para volver a discutir es el proyecto de la marca de Yopal. Hay algunas discusiones, pero eso se trata de poder socializar con la ciudadanía cuál será esa mejor marca para nuestro bello municipio. Concejal, dicen que se viene un endeudamiento. ¿Cuál es su posición frente a esta iniciativa? Pues es un proyecto, hemos escuchado al alcalde Marco Tulio Ruiz, él habla para construir la sede administrativa, ese es el único proyecto que conocemos. Pues nosotros como concejales esperaremos que este proyecto llegue al Consejo de Yopal, lo discutiremos con la ciudadanía y tomaremos apoyando la decisión de la mayoría de los ciudadanos de Yopal que esté de acuerdo con esta iniciativa. Creo que hablan de alrededor de 80 mil, 90 mil millones de pesos. Hoy las finanzas del municipio están fortalecidas. Tenemos un ICLE por recaudar alrededor de 140 mil, 150 mil millones de pesos. Entonces, creo que el municipio tiene una capacidad de endeudamiento de alrededor de 100 mil millones. Esperaremos, y lo que le hemos dicho, no empecemos a sacar proyectos pequeñitos, sino que nos concentremos en un proyecto grande, un proyecto macro que fortalezca y beneficie a la mayoría de la población ciudadana. Entonces, lo entraremos a discutir, esperaremos que llegue y daremos el debate necesario si votamos positivamente o de manera negativa, de acuerdo a los sustentos que presente la administración municipal. ¿Cuándo retoman sesiones? El primero de octubre volvemos al periodo de sesiones ordinarias de octubre y noviembre. Estaremos hasta el 31 de noviembre, bueno, hasta el final de noviembre. ¿Cuál es el mensaje a los yopaleños entonces para finalizar, consejero? Pues el mensaje a los yopaleños es que sigamos cuidando lo nuestro. Aquí hay una credencial que se ha caracterizado por denunciar todo tipo. Estamos en la tarea del tema de recuperar ese pago de las estampillas de esa contratación que se hizo en la administración municipal de más de 58 mil millones de pesos por ese tipo de asociaciones. Creemos que deben pagarnos y tributarle al municipio. Ya por ahí, hoy escuchamos la noticia que iban a empezar a liquidar la obra del Tilo de Irán. Eso es un buen avance que ahora sí están poniéndose a la tarea de que liquiden esas obras para que nos tributen lo que tienen que tributar. Pagar ese 5% del fondo de seguridad porque, según las versiones, es claro lo que hemos dicho, se está desfinanciando el fondo de seguridad porque al no liquidarse en esas obras de manera rápida pues no está llegando el recurso que debe llegar. Entonces, seguimos en la tarea defendiendo el patrimonio público del municipio.